Páginas web, decoraciones y figuras para adorar y un lugar emblemático es lo que recopila a la adoración a la santa muerte. Diversos colores en su manto guían a feligreses en su petición. Dorado para la fortuna, rojo para el amor, verde prosperidad y el tradicional negro para trabajos oscuros. Son algunos de los colores que rodean este culto. Geográficamente nos dirigimos a México, Tepito y Ciudad de México para ser más precisos. Para las iglesias, el culto es solo credo popular, pero no es visto con buenos ojos. Pero en el caso del comandante, conocido por sus allegados como Jonathan Legaria Vargas, quien reunía cientos, miles de personas en nombre de la santa muerte y su intervención. El 31 de julio del 2008, una ráfaga de disparos terminaron con su vida, haciendo creer a sus feligreses que la iglesia de la santa muerte había terminado. Pero su madre, Enriqueta, se convirtió en la guía de los creyentes, hasta que Enriqueta Vargas Ortiz, más conocida como la madrina, falleció en el 2018, a los 59 años, por pulmonía. De la ciudad vamos a los montes. Encontramos un Robin Hood, conocido como Malverde, debido a su modus operandi oculto entre la maleza verde. En vida, se conoció con el nombre de Jesús Malverde Campos, quien nació en el estado de Sinaloa, lugar del que proviene su creencia. E inicia rezando, oh Jesús Malverde Milagroso, tú que moriste pobre, concédeme este favor y llena mi alma de gozo. Santo de pobres, santo de narcos, que cuenta con un lugar de culto con su nombre, similar en figura al doctor José Griego Hernández. Pero, la historia de El Malverde tiene otro origen. Siglo XIX es su tiempo, y el gobierno lo busca vivo o muerto. Para nacer, un mito debe morir. Y para hacer fama, Malverde perdió su vida el 3 de mayo de 1909. Varias versiones surgen tras su muerte, traición de un compañero luego de un robo. Por el contrario, otros dicen que luego de ser herido tras una persecución policial, pidió a su compañero que lo entregara, para acceder a la recompensa y repartirla entre los pobres. Hoy poco más de 39 años, la capilla construida en su nombre, donde se supone que el cuerpo de Malverde dio su último suspiro, es un punto estratégico en la frontera, y lugares donde convergen la miseria y la opulencia. Se reconocen con altares que dan cuenta de la fiesta, que se celebran en el norte de Malverde cada 2 de mayo. Y, así se conmemora una historia más, real o no, de este Robin Hood con bigotes. Finalmente nos adentramos en Tijuana, para conocer la historia de Juan Soldado, conocido popularmente como el Santo de los Migrantes. Juan Castillo Morales era su nombre. Su vida inició su último ciclo el 16 de febrero de 1938, en el Día Sangriento de Tijuana. El 13 de febrero cambió todo a peor. La niña Olga Camacho apareció muerta al día siguiente con signos de tortura y violación. El único culpable, según las investigaciones forzadas por la búsqueda de un culpable, fue Juan Castillo. Tras ser acusado de violación y estrangulamiento de la niña Olga Camacho, una multitud enardecida buscaba darle muerte a fuego y sangre. Al ser militar, fue fusilado el 17 de febrero de 1938, a la edad de 23 años. Todo el que pase por aquí, ponga una piedra y rece un Padre Nuestro. Ese es el letrero que la esposa del Capitán de Juan colocó en el lugar de su muerte, en la que la mística popular y los religiosos se enfrentan por su veracidad y culto. El paso de Tijuana a Estados Unidos para los migrantes y sus favores de alcanzar el sueño americano, dan fama a este santo tan controversial. Voz a voz popular de milagros hacen que personas de diferentes estados de México lleguen al lugar, enciendan una vela y coloquen una placa en agradecimiento por el favor recibido. Y a nosotros en... La otra cara, raya al piso, seis tiempo.